En el video de hoy, citas a ciegas, literalmente a ciegas 30 personas las cuales están buscando pareja estarán en completa oscuridad Lograrán encontrar el verdadero amor ¿Será lo que esperan una vez se enciendan las luces? Quédense hasta el final para descubrirlo, apoyen el nuevo formato Si es que les gusta, comencemos Si el primero la tiene re difícil porque está, incluso caminar es difícil Ah, o sea, ni siquiera lo van a guiar, que piro Yo quiero ver que en verdad acá no va a tener una luz Es que sí parece como si hubieran luces, pero mira, voy a ir con el Xiaomi 14T Pro Y te voy a mostrar que en realidad no hay ninguna luz Viral, o sea, a oscuras completamente Ay, eso está loco Ok, este es el número uno Ay, Gabriel, se me ha perdido tocando paredes, güey Uno a uno iban pasando los participantes muy desorientados al estar completamente a oscuras Incluso casi se cae uno Pero no todo es malo, ya que al estar a oscuras les permitió desenvolverse un poco más Tira, tira, tira ¿Pero por qué? Cada vez que ingresaba una persona se iba descontrolando más y más Toca ahorita comenzar como a guiarlo Sí, no, y la idea es que empiecen a ser sus parejas Porque los veo es un grupo de esprimíparos en la universidad Está entrada una vieja y mira, no se ve por dónde entrar Ay, pobrecita, se re excluía, ¿no? No, pero ya está Uh, bajó la última, bajó la última Ella, por más de que no la vieran, le dio pena, güey Bueno, vean, acá hay una vieja hablando como con dos manes O sea, ya se están como separando un poco más Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Yo soy Mauricio ¿Cómo estás? Un gusto, Barquería No estoy, es que ¿Hay alguno que no se haga pareja? Siento que hacia el centro Está en ese grupo Ey, este sí fue ganando Este man lo veo muy bien El de la gorra está súper bien, o sea, el de la gorra No, qué bueno, aquí este grupito se me separa No, este man está, es como robando Uy, 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 este man también Están como dando vueltas, güey, están acechando, güey Están buscando qué hacer porque no tienen pareja Mire que cambió el man de gorra La chica lo cambió por otro, por el tatuado de gorra Vean este man que está haciendo Uy, 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 uy ¿Se fueron pa'l baño o qué? Ay, no, ajá No, se fueron aparte Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Vean nuestra perspectiva No, maiga, eso está Parecen celadores Este man tiene dos viejas hablando, güey Uy, 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 ey Quiero que vean cómo comenzamos Y ahorita ya hay parejas Ya poco a poco se están Se fueron desintegrando el grupito de primíparos Uy ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está sacando celulares? Estemos pendientes de que no estés sacando celulares Uy, 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 uy No, 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 no ¿Qué pasó? Dice que está gritando Que no tiene, está Ah, uy, uy Y se encontraron Le funcionó la técnica, marica Siento que tiene mucha presión a lo bien Vean, estos se separaron Ay, no le copió Vean, y estoy tocando la pared acá como No, 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 no Está con una vida, está con una vida Solo que la está tapando perfectamente Mira, 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 mira Ah, sí, 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 yo le sigo, yo le sigo Acá hay un dos para dos Dos viejas, dos manes Bueno, vamos a usar el Xiaomi 14T Pro Y vamos a decirles como Si que agarren a su pareja Uf, no, no, ni lo, marica Acá tenemos que ver bien Quién agarra y quién sale a correr, weón ¡Silencio! Señoras y señores Es momento que ahora tomen la mano De su pareja Ahora mismo Vamos a tomar iniciativa Los que no tomen pareja Automáticamente Quedarán eliminados Nadie se va a eliminar Mira, por ejemplo, estos cómo se abrazan Mira la diferencia de una luz de verdad prendida, weón Los que no hayan hecho pareja Me acompañan, por favor La verdad, pensé que de esta ronda Saldrían más personas Pero solo salieron tres Quise siempre, no sé, como buscar Una mejor persona Una nena de pronto más top Pero pues nada, el tiempo no se dio Bueno, ahorita las parejas que queden seleccionadas Vamos a usar la Xiaomi Band Para monitorear su ritmo cardíaco Esto pues nos va a decir si están nerviosos o no Es interesante Que están sintiados Que están sintiados Porque uno puede decir muchas cosas Pero acá no es bonito Pero el corazón no miente, marica Necesito al hombre y una pareja Listo, ven Te voy a poner este monitor de ritmo cardíaco Vamos a ver qué tan excitados están ¿Están nerviosos, papi? Con esta Xiaomi Smart Band Vamos a estar monitoreando su ritmo cardíaco Listo, en esta segunda ronda Van a tener dos minutos Para decidir si sí es match Ya saben, únicamente habla La pareja que esté aquí al frente Vamos a comenzar con el número uno Ven reír hasta acá Hombre a este lado Dos minutos desde ya Vives como un papá, mamá Hija soltera Hija única Hija única Si estoy soltera, tranquilo Físicamente, ¿qué ves en un man para poder salir con él? Uy, que sea muy claro con sus metas Aunque era oscura, si no se veían, estaban muy penosos y casi no hablaron esos dos minutos Tiempo ¿Es match o no es match? Es match Es match Pico Por la experiencia No hay pico Me gusta, me gusta Ya tomó sentido esta mierda Ustedes no saben lo complicado que fue grabar este video Hay dos mujeres Ah, no Es que dos mujeres Natalia, que además de preguntarnos una y una, comienza Eh, primero van los quelos o la leche Eh, los quelos, sí Eh, que no te gusta a ti Pero a nivel emocional, a nivel de forma asertiva Cuando estoy de mal genio, soy poco asertiva Oye, esto está re incómodo Esto está incómodo Lo sé por la posición de él con las manos y los bolsillos Claro, está más suelta de él, está más entregada de él a la... Sí, sí, sí ¿Alcanza a estar un poco más nervioso? Sí, ¿por qué? ¡Se pueden tocar! Ah, nos podemos tocar ¿Y qué nos podemos tocar? Y tiene un ritmo cardíaco de 110 ¡110! Ay, vea, le está tocando ¡Uy, uy, 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 uy! Tienes una piel muy suavecita, toda... Sí, eres mona, eres blanca Color canela ¿Y tú qué tal misma dura eres? Bastante Creo que hay situaciones para ser un niño y para ser adulto ¿Y cuáles son las de ser adulto? Estas están a las curas y tales ¡Tiempo! Ok, ok, ok Ok ¿Es match o no es match? Sí, es match ¿Sí, estás? Bien, pacho, una para acá Ay, ¿se la llevó? Ay, corrí uno Oye, está muy cerca Dos minutos desde ya Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Cuáles son tus cincuenta no negociables? Es importante que las personas tengan seguridad con las que yo salgo Que no sean mentirosos, que sean fieles Y para mí también es muy importante el buen sexo ¿Te consideras un buen sexo? Se están tirando duro, güey Me gusta Me gustaría demostrarlo Pero conmigo, obvio Contigo, claro que sí Lo bueno es que aquí arriba vamos a tener las pulsaciones de ellos Gracias a La Xiaomi Band Igual recuerden que están en Black Friday Pueden tener toda esta tecnología Tienen una producción especial para Black Friday, ¿no? Sí Ya, mi sencilla Uy, beso, beso ¡BESO! No, pues no es un pico Eso no es un pico ¡MACH! Sí, hay macho Este estuvo potente Sí Sentí mucha conexión con este chico Su voz me llama demasiado la atención Siento que tiene una energía muy chévere Me hace reír Me gustó bastante Puedes esperar a ver qué sucede más adelante Disrumpiendo Desde el primer momento siento que conecté interiormente con ella ¿Cómo? Me gustaría conocer más a fondo quién es Valkyria Obviamente va a ser muy mental Dos minutos desde ya Ok, niñas, yo te tengo una pregunta Es lo que más se atrae de un hombre físicamente De pronto no soy tan específico en algo Pero que protestas un poquito más alto ¿Qué? ¿Tú qué haces? ¿Qué? Ok, yo actualmente me dedico a la danza Soy bailarín profesional Yo también bailo ¡Ah! Sí, sí, sí ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Se nota que son mayores Ya sos bailado, tía ¡Uy! Sí ¡Me la ludo! Besos y no da nada ¡Ay, no! Ya el match Dos minutos desde ya ¿Cuáles sueños tienes? ¿Cuáles son tus metas? Mis metas es lo que estoy deseando de proyección de sueños Mi papá es músico, entonces a mí me encanta la música Me encantaría ambientar con alguien que le guste la música Uy, me parece Desde acá tienes bonita sonrisa Muchas gracias Tú también tienes bonita sonrisa Desde acá Desde acá, sí Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que tienes una buena altura para mí Sí, soy más bajita Puedo ser más bajita, es la que crees ¡Tiempo! ¡Eso! 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 ¡Eso fue uno! ¡Eso! 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 Yo paro loco Se cogió la verga ¡Qué perro! Se la comó Vea las pulsaciones A ver Me gustó la forma de hacer de ella La energía con ella conectamos bien Y espero que pase Espero seguirla conociendo Y que en un futuro se dé algo de pronto más ¡Dos minutos desde ya! Sin nervios no hay 20 personas aquí al lado Tranquilo Yo no estoy nerviosa Yo sí estoy nerviosa No, pregunta, pregunta ¿Qué quieres preguntar? Pregunta, pregunta ¿Cómo te consideras? Tiene una regaza Sí, empezaba a rapear de la nal Probe de pronto un freestyle para conquistar Uno no sabe Depende, depende de lo entregado que esté De lo que me guste De lo que me enamoraba esté De la persona Pues si estás en una relación Se supone que Que es Debe O sea, depende si hay feeling desde un comienzo Si hay feeling, si hay atracción ¿Cómo no tienes una relación? ¿Me quieres punar, cierto? ¿Me quieres punar, verdad? Voy a hacer una pregunta yo Voy a hacer una pregunta ¿Eres o no eres morronga? No, no lo soy Siento que se están tirando, bueno O sea, siento que se están congelando Pero tirándose duro, güey Me gusta porque ahora Van a ser más escasas las parejas Pero ya tenemos dos besos O sea, que gonorrea No, va como tres Antes vamos reyendo Yo estoy desemocionado Sí, antes te quieren bajar Cuéntame tú, ¿qué haces? Tengo un baño en la 85 Tiempo ¿Mach o no es match? No 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 hay match Me gusta porque ahí realmente es como que Como que ya tú dices como de Me digas, ¿sabes qué? No lo veo, no lo veo Tiene que haber un intercambio de fluidos Sí o sí Dos minutos Desde ya Se cogieron las manos De una Cuéntame una reclazada Red flag, tú ya Uy, yo creo que cuando estoy de mal humor Soy muy serio O sea, yo normalmente soy red payaso Pero cuando estoy de mal humor Soy mierda, la verdad O sea, no O sea, me va a tratar como una mierda O sea, usted me va a tratar mal No, no, nos imputemos No, pero ponle aquí Entonces sí, yo soy chimba Pero entonces cuando estoy de mal humor Soy muy serio Bueno, y una green flag Uy, no sé, soy muy chistosa Yo soy muy payaso Y soy muy detallista también A ver tú Red flag y green flag Mi red flag yo creo que sería Que soy muy orgullosa Ah, es parecido a lo mío Sí, o sea, nos vamos a dar re duro Atraques de una Obvio, pan Su cabeza Y mi green flag yo creo que sería Que soy muy detallista Y estoy como muy pendiente de todo Tiempo ¿Ustedes que dicen sí o no? Ah, güey Tres, cinco, cuatro Tres, dos, uno Ese beso duro más que la conversada, güey Sí, sí, literal Hablamos un montón Nos reímos un montón Y yo dije como que Bueno, siento que aquí puede haber algo Ok, pero va a haber algo Por lo menos primera cita ya hay Planeada Vamos a ver Conversé con muchas otras personas Que estaban acá Pero no, hasta que llegué como al punto Y ahí comenzó a fluir ¿Están nerviosos? Sí, mire, mire, mire Ay Pero... Dígamosles dos minutos desde ya ¿Qué te gustó de mí? Tu sentido del humor ¿Solo mi sentido del humor? Ah, bueno, y tu altura Y tu cara Lo que veo ¿Sales con alguien? ¿Tienes pareja? Es complicado Ok Uy, Dios mío Red flag Esto debe estar que pita Ay, no, nos vamos a dejar No No, no, mamá ¿Qué pasó? No sé, como que él fue por un beso Pero ya no quiso, me diga No, no hay match No hay match ¿Tiempo? Pues no, mamá, chamón ¿Cuál es tu tipo de hombre ideal? Prácticamente yo no tengo un prototipo de hombre ideal Porque para mí está más el tipo de persona, sus valores, sus metas Y que sea una persona que se interese por la academia ¿Tú como pareja qué ofreces? Pues yo creo, yo creo que ofrezco demasiado ¡Tiempo! No, no hay más Bueno, no siempre podemos, Cugliato No siempre se pueden, no siempre se pueden Esa es la idea De encontrar las verdaderas Exacto Es lo importante, no la cantidad, sino la calidad Claro, claro Uy, 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 ¿esos fueron de marido? ¿Cuál es un tour de flas? Uy, qué pregunta tan horrible Porque no sé Porque siento que tengo más green flags que red flags Bueno, entonces, ¿cuáles son tus green flags? Soy muy sincera Soy muy responsable, efectivamente ¿Cuánto, o estás soltero primero? Sí Ok, ¿y cuánto tiempo llevas soltero? Cuatro meses ¿Y tú? ¿Estás soltera? Sí ¿Hace cuánto? Hace dos años Ok, ¿y cuánto dura esa relación? ¡Tiempo! Beso, beso, beso ¿Match? Sí Uy, qué raro Qué sotánico Es que no se ven, no se ven Dos minutos desde ya ¿Hace cuánto no tienes pareja? Sí, hace un poquito Ok, ¿y por qué terminaban esa relación? No, ya nos cansamos y ambos dijimos como que era mejor dejar las cosas ahí Ok, ¿cuánto durará? Como cuatro años ¿Red flag? Sí, una red flag grande, grande, grande Pero... ¿Ya no quieres saber nada de mí? Ya re... No hay match, no hay match No, no hay match Ni siquiera necesitamos los dos minutos enteros ¿Cómo te llamas? Ashley ¿Y tú? Mucho gusto, Salem ¿Cuál es tu tipo de mujer? Me gustan las chicas vanidosas Ok Cari bonitas Ok ¿Y cómo te gustan los hombres? Bueno, físicamente me gustan un poquito más altos que yo Chay, voy cumpliendo Y en el tema como caliente, ¿qué te gusta? Me gusta arriba ¿A ti cómo te gusta? Abajo ¿A ti te gustan en el tema caliente así con juguetes y cosas de esas? No sé por qué, nunca he probado ¿Me vas a enseñar? Sí, puede ser, puede ser Bueno, me gusta Tiempo Match Bueno, piquito ¿Otra vez? Match Bueno, el último ¿Pero qué está pasando? Cari Me voy ya Siento que desde que lo que hablamos hasta la parte física hicimos match Realmente conecté muy bien con esta persona Un besito que definitivamente como que dije sí, hice match total ¿Beso bien? Sí, me soñé total ahí ¿Ahí? Entonces re bien ¿Cómo te llamas? Darle Castro ¿Y tú? Juan David Se ve como ranchero Como agropecuario ¿Por qué se va bailando por allá atrás? ¿Por qué se va bailando? Se les olvida, me diga Sí, como están oscuras ¿Cuáles son los no negociables en una relación para ti? Primero, mentira es fundamental Segundo, pues, a perspectiva Y otra, pues, para mí es la tensión Esas tres cosas son como mis no negociables Y los tuyos Pues, a mí, el tema del orgullo también me parece delicado Y el tema de, pues, sexo 24-7 Claro, o sea, el sexo para ti es fundamental Sí, claro ¡Tiempo! Abrazo al tío Abrazo al tío Yo creo que todos ustedes los aplauden porque hay los micrófonos a juntarse Sí, pensaron que hubo eso En esta tercera ronda vamos a prender las luces Por fin se van a revelar las parejas Únicamente se van a parar aquí a decir si sí continúan O si no Que el ambiente aquí está descontrol Oye, me diga, bajé, bajé Alguien me agarró la cara Yo no sé qué estaba pasando, güey A la cuenta de tres, ¿listo? La gran revelación Uno, dos, tres ¿Creen que tomaron una buena decisión? Sí ¿Se están conformes con sus decisiones? Sí ¿O hay alguien arrepentido? ¿No hay nadie arrepentido? ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Tres a las... ¡No! ¿Sabe qué es lo más fuerte? Ni un hombre levantó la mano Cuéntame por qué levantaste la mano Pues básicamente el físico no es mi tipo Todo es físico aquí en esta sociedad Está bien que me haya rechazado Siento que pues para gustos colores Y pues uno no puede ser el tipo de todas ¿Y tú hiciste era para que vayan y te caigan? ¿Another? ¿Con doble O? ¿Roya el piso? No, eso hiciste eran tan mal Cuéntame qué pasó acá ¿Le viste esos sketches y dijiste eso no va? No, no, no fue eso Pues lo estuve pensando y es que fue muy mayor para mí Este chico me cayó muy bien Como que siento que hubo mucho feeling Pero al momento de verlo con la luz prendida Sentí que se veía muy mayor que yo Y como que ya no me gustó mucho ¿Qué sucedió? Eh, no sé, de pronto te confundí con él En otra oportunidad será Cuéntame qué pasó No, pues no sé, de pronto él es muy noblecito también ¿Cuál de ellos te hubiera gustado? De pronto el de gorra roja Y él no, gracias Prendieron la luz y ahí se acabó todo el encargo Ah, retiras ¿Qué sientes que te hayan rechazado? De hecho no me molestó Porque fue más como un feeling de Tienes como cierta energía pero no hay match Y continuamos con la etapa final Solo quedaron cuatro parejas Después de haber 30 personas Aquí deciden si en verdad hace match o no Para mí es muy importante el conflicto Pues biológico que yo tengo, ¿no? Ni machismo, ni homofobia, ni nada de eso Y entonces, pues, si soportas eso Si eres capaz de entender que pues Estamos aprendiendo constantemente Porque si no, pues O sea, que no va a lavar platos O que no entendí O sea Que necesidad Realmente si yo siento un feeling con esa persona Me gustaría aprender de esa persona Ok Ay, bro Ay, no más Sí, pero yo Un pequeñito Me gustó lo que hablamos De energía también Sí, creo que la conversación Fluyó desde el comienzo bien De energía con ella conectamos bien Tuvimos cosas similares Y esperar que pase Ay, 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 ay Qué lindo Yo creo que aquí varios se van a Moteliar Procrear No, pues yo también Como que cuando O sea, dimos Porque di muchas vueltas Como que buscando a alguien Comenzamos a hablar Sentí una vibra chimba contigo Y nada, de lo que hablamos Todo fue muy bacano Fluyó chévere Y nada Cuando prendieron las luces Y eres muy bonita Entonces toca hacer planes Toca hacer planes Yo también siento que ambos Tuvimos un buen feeling Como que ambos somos muy parchados Como que lo montamos un montón Y la verdad Me reí un montón todo el video Entonces siento que para mí Eso es lo más importante Sí, siento que conectamos bien Me gustó tu feeling Y pues el viquito Que nos damos ¿Para dónde vamos ahorita? A ver Vamos a comer Ay, a comer A comernos A comernos Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden abajo Les voy a dar un formulario Por si quieren salir En alguno de mis videos Y nada, chao Y nada, chao